Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer estos bonitos moños. Los rizitos o churritos de listón ya les mostré en otros tutoriales cómo se hacen, pero aquí en este video voy a resumir las dos formas de hacerlos. Bueno, para hacer los rizitos voy a utilizar listón popotillo de un centímetro de ancho. Lo largo o los metros, pues es según los churritos que ustedes vayan a hacer. Voy a utilizar palitos de madera. Estos que tengo aquí miden 30 centímetros, pero pueden ser del tamaño que quieran, solo tienen que caber en su horno. De ancho miden un poquito menos de un centímetro. Voy a utilizar también pinzas de madera y los palitos para los listones de colores puede ser cualquiera, pero yo aparto los que son para listón blanco porque a veces el color de listón según la marca se queda en el palito y si después ponemos un listón blanco con el calor, pues se puede manchar. Así que les comento eso para que lo tomen ustedes en cuenta. Bueno, lo que haré es que voy a doblar aquí en la punta de esta manera el listón, que quede inclinado. Como ven, ahí se sale un poquito la punta del listón. Voy a ponerle la pinza y voy a empezar a enrollar. Vamos a enrollar una vuelta muy junta de la anterior, no sobre la anterior. Solamente tiene que estar bien junto al listón de esta manera y así voy a cubrir todo el palito. Miren, ahí está separado, pero después tenemos que empujar suavemente el listón para que quede bien pegadito. Bueno, así voy a seguir hasta la otra orilla. Aquí ya voy a cortar y voy a poner la otra pinza para que sujete esta punta. Y de esta manera es como voy a ir enrollando todos los listones en los palitos. Y bueno, en este video mostré cómo hornearlos en el horno de la estufa. Así que los vamos a poner en una charola para que sea más fácil y los voy a meter en el horno de la estufa. Yo les voy aquí a mostrar y a decir cuántos minutos los metí al horno, pero recuerden que va a depender obviamente de cada estufa. Todas las estufas son diferentes, también según la marca. Puede ser que unas pues calienten más que otras o tengan la flama más alta. Así que tomen de referencia los tiempos que yo aquí les voy a mencionar. Bueno, voy a llevar la charola al horno, ya ahí la tengo adentro. Y les voy a mostrar aquí, mi horno tiene esta perilla que como ven va del 1 al 5. Ahí les dejo una tablita que yo encontré en Google y como ven el número 3 es igual a 180 grados centígrados. Los voy a dejar dentro del horno solamente 10 minutos y pasando los 10 minutos voy a sacarlos. Bueno, aquí ya pasaron los 10 minutos, ya están afuera. Si ustedes para hacer la prueba obviamente pueden sacarlos así, dejar que enfríe un poquito y después quitarle la pinza de una de las orillas a algún palito. Y si el listón solo se empieza a desenrollar, pues obviamente necesita más calor. Pero si el listón se queda enrollado aún quitándole la pinza pegado al palito, pues eso quiere decir que ya están listos. Bueno, ya enfriaron los míos y aquí le voy a quitar la pinza a este. Y como ven, miren, no se desenrolla. Así que eso quiere decir que obviamente pues ya está el rizito formado. Ya después lo que voy a hacer es solo irlo aquí suavemente deslizando. De esta manera lo voy a sacar. Y aquí les muestro cómo quedó ya el rizito formado. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacerlos en un hornito eléctrico. Aquí les muestro el hornito que yo tengo. Es un horno pequeño, así que aquí sí tenemos que tomar en cuenta el tamaño del palito. Les repito, los míos son de 30 centímetros. También obviamente cómo el horno de la estufa va a variar según la marca o el tamaño del horno. Yo aquí les voy a dar como referencia cuántos minutos es que yo meto los palitos. Y bueno, antes de que se me olvide, ya me han preguntado muchas veces si pueden hacerlos en el horno de microondas. La respuesta es no. Si ustedes se fijan o recuerdan, las pinzas, aunque son de madera, traen el resorte de metal. Y al horno de microondas no podemos meterle nada de metal. Así que yo solamente he probado hacerlos con el horno de la estufa y con este hornito eléctrico. Y por eso es que solo estas dos opciones les estoy mostrando. Bueno, ya voy a empezar a meter los palitos. Este horno trae aquí una charolita. Yo se la saqué para que sea más fácil meter los palitos. Porque les repito, es un horno pequeño. Hay que ir acomodándolos bien para que la puerta pueda cerrar. No le caben muchos, pero pues quise darles esta opción por si no tienen horno en su estufa. Así que voy a ir aquí acomodando los palitos con los listones. Y ya les voy a mostrar aquí el tiempo que yo le voy a poner. En este horno eléctrico solamente le voy a poner dos minutos. Aquí la perilla trae varias rayitas. Así que nada más voy a ponerle en la segunda. Calienta mucho, al menos el mío. Entonces por eso solamente son dos minutos. Además de que no le caben tantos palitos. Aquí ya pasaron los dos minutos. Y bueno, pues ya voy a sacar los palitos. Voy a dejar que se enfríen para desenrollar los listones. Y bueno, ahora sí voy a hacer el moño que les mostré al inicio. Ahí les dejo las medidas que estoy utilizando. Ya saben que pueden ustedes modificarlas. Voy a poner silicón en la orilla. Y voy a poner un listón arriba de otro, más o menos un centímetro. Después voy a doblarlo así a la mitad. A partir de donde hice la unión. Voy a doblar y voy a poner uno encima de otro. Aproximadamente un centímetro también así como les estoy mostrando. Y aquí en el centro donde hice la marca voy a pasar el hilo con la aguja. Le voy a dar unas vueltecitas. Y miren, así es como queda el moñito. Aquí voy a cortar el hilo. Después para este moñito voy a utilizar dos rizitos así completos. Y voy a doblarlos a la mitad para cortarlos. De esta manera igual voy a cortar el otro. Después lo que voy a hacer es que le voy a emparejar un poquito si quedó muy doblada la punta. Y le voy a pasar calor a todas las puntas para que no se le salgan los hilitos. Bueno, voy a pasar ahora la aguja aquí en medio de cada uno de los rizitos. De esta manera como les muestro. Y lo siguiente va a ser unirlos al moño así por la parte de abajo. Aquí también le voy a dar unas vueltecitas. Y voy a hacer un remate en la parte de atrás para cortar ya el hilo con la aguja. Y ya de esta manera así queda listo el moñito. El frente del moño es este donde está esta parte del moño o de listón arriba. Así que en la parte de atrás le voy a pegar el pasador. Voy a pegarlo muy bien. Y ya después voy a utilizar listón de un centímetro para pegar el centro. Voy a pegarlo dentro del pasador. Voy a cortar aquí un poquito de listón. Le voy a pasar calor para que no se le salgan los hilitos. Una gotita de silicón. Abro el pasador y voy a pegar ahí dentro. Y ahora sí ya quedó listo. Pueden hacer también el par. Y pueden hacerlos en todos los colores que ustedes quieran. Ahí les muestro los que yo hice. Espero que les haya gustado amigas. No olviden compartir el video. Y nos vemos en la próxima. Bye.